Es un plan director que tenemos ahora en la época de seca. Estamos preparando para la época de lluvia, estamos limpiando todos los desagües que están paralelos a la avenida San Martín. Acá tenemos más o menos aproximadamente 3 kilómetros de canales de limpiar. El residuo que se está retirando es el mismo sedimento que arrastra la calle y nos estamos sorprendiendo con una gran cantidad de residuos domiciliarios que hay. Acá yo quisiera pedirle un poco la colaboración a los vecinos que tratemos de mantener los residuos en las bolsas correspondientes para que sea retirado por el servicio de recolección para evitar el tamponamiento de este tipo de canales. A esto también está sumado la limpieza de las alcantarillas en zona rural. Esto se hace también siempre en la época de invierno para estar preparado para la época de lluvias. A eso déjenme agregar que ya está a disposición de los vecinos los planos para poder colocar los ingresos a los lotes en zona rural correspondiente. Les recuerdo que para las calles que van desde oeste a este, el caño tiene que tener un diámetro de 80 centímetros y para las calles que van de sur a norte, un diámetro de 60 centímetros. Se puede hacer con caño o se puede hacer con mampostería, siempre respetando este tipo de secciones. Eso nos va a ayudar a que en la época de lluvia el agua escurra de manera correcta y poder mantener el estado de las calles la mayor cantidad de tiempo posible. Y de esa manera ayudar a la gente de la zona rural que pueda transitar sin ningún inconveniente en las calles. Que después de cada lluvia, por lo general, si no tenemos esta infraestructura de modo correcto, se terminan rompiendo. En este caso, puntualmente aquí han limpiado esto. ¿Qué función cumple este tramo de canal? Bueno, esta parte del canal toma todo el agua prácticamente de la ciudad. Va por la vereda sur de la avenida San Martín hasta cercanías a la planta de cloaca, donde un alcantarillo que también le hemos limpiado crucia hacia el sector norte, continuando el nivel natural del viejo rígula de Colonia Carlos. ¿Esto ya está operativo, digamos? Ya está operativo, esperemos que sean las lluvias normales, que no tengamos una lluvia como de 240 milímetros que tuvimos a principio de año. Ya el canal está operativo, se hacen los controles normalmente después de cada lluvia para que no quede tapada ninguna alcantarilla, pero bueno, ya contentos con haber finalizado este tipo de tareas. ¿Qué extensión tiene este tramo que le interesa? Esta extensión más o menos estamos hablando de dos kilómetros. ¿Dos kilómetros? Dos kilómetros porque son aproximadamente kilómetro, kilómetro y medio sobre avenida San Martín y después casi un kilómetro más que va por el costado de la planta de cloacas.